Mi nombre es Juan Andrés Sosa Pérez, estamos aquí en Cienfuegos en una casa productora de vinos. El fenómeno de la agricultura en Cuba tiene como particular que se produce en las ciudades, que es donde está el conocimiento, y tiene ya más de 20 años. Ahora, el que es la actividad de producir vinos se produzca en las ciudades, que es donde está el conocimiento y donde mejor se puede comercializar, es una cosa novedosa, puesto que la agroindustria del vino, el vino necesita de las producciones agrícolas de vino, y esto es una agroindustria en donde más de todos los países del mundo. Ahora, como este fenómeno se produce en las zonas urbanas, aquí podemos ver, tenemos un vino de marañón, y este es un vino de uvas. ¿Qué ha pasado? Que muchos de los productores han tratado de cultivar sus propias vides, y esto lo están haciendo en las azoteas de sus casas. Entonces, por eso es que hay una producción urbana de uvas, en la cual, en nuestro caso, nosotros empleamos sobre todo las vides de la familia americana, en tres o cuatro especies. Ahora podemos mostrarles allá arriba cómo es que las cultivamos, en qué época hacemos la poda, en qué forma la tendemos, si mayormente la tendemos en forma de pérgola, que es como hacer un techo, no como tradicionalmente se hace, que es en los campos, en forma de espaldera. Esa producción en las ciudades tiene varios elementos que se pueden reconocer. En primer lugar, ayuda al confort térmico de la casa, puesto que impide que los rayos de soque aquí en el trópico son muy fuertes, a veces las temperaturas de la casa están cerca de los 30 grados, bueno, son los más antiguos, allá la temperatura de la casa se refresca. Además, tiene todo eso, la posibilidad de una vista agradable y también la posibilidad de la producción. Yo tuve una producción el año pasado de unos 10 quintales, son mil libros, pero conozco personas que han tenido una producción hasta de 30 quintales. Y ya decía que además, eso por la parte económica es muy importante, porque cada quintal de uva puede costar unos 500 pesos, unos 20 dólares, o podría valer más, depende de la variedad. Podría multiplicarse por dos o por tres, en dependencia de la variedad. Eso le significa a cada productor un ahorro, aparte de la posibilidad de tener su uva bien madura, seleccionar el momento de que la va a cosechar, lo cual logra unos vinos que tienen mayor calidad, tienen mejor aroma, mejor buque, y tienen un mayor precio, lo cual incide en su economía. Por eso tantas personas se preocupan de tener un buen cultivo de la vida. Ese buen cultivo incluye conocimientos que son adquiridos a través de talleres, a través de los demás compañeros, a través de indagaciones, y por lo menos a propia experiencia de muchos años. Basándonos en esa experiencia de tantos años, casi podemos decir, en Cuba es un cultivo muy difícil, puesto que las lluvias abundantes, y las altas humedades y las lluvias abundantes en los periodos de junio a agosto, y a veces hasta en octubre, provocan que la masa se enferme mucho, que las plantas se enfermen mucho. Por ello, cada diciembre se recomienda que la planta sea podada muy estrictamente, con muy pocos gajos, que hay siempre un gajo central. Se trata que las ovejas, los lugares estén bien secos, bien drenados, se pinta con cal, se recogen las hojas, todas se botan, de forma tal de que los hongos no puedan proliferar, no, no se mantengan. Porque los hongos son muy difíciles de combatir, a veces le echamos, a veces le hacemos fumigaciones de contacto, que son los que más deberían hacerse, y en ocasiones, ya en la época de la floración, hacemos fumigaciones con productos sistémicos, que hay que tener mucho cuidado con ellos, puesto que, si los microorganismos se adaptan a ese producto sistémico, después es más difícil, lo que creo que es sobrevivir es más difícil eliminar, y casi en unos pocos días, en unas pocas semanas, la producción se puede arruinar. Generalmente pasa que las personas tienen buenas cosechas en los primeros años, hasta los 3, 4, menos años, pero después, ya parece que el volumen de microorganismos, la flora es tan amplia, que termina la mata dañada, no se puede volver a hacer una cosa muy radical, una cosa muy radical o muy fuerte. Generalmente es interesante conocer, que la mayoría de las personas que cultivan la planta, no son arromos, por lo menos ese fue uno, dos o ninguno, es arromo, son personas que tienen otras profesiones, a veces maestros, a veces químicos, a veces ingenieros, de veces profesional, y se cultivan sus plantas. Ahí lo voy filmando. Normalmente, en la que fuera del norte, la vid se cultiva, la oficina se hace, en los meses de julio a octubre, en dependencia del momento, que ha sido la poda. Al poco tiempo de la poda, aquí en Cuba, como no hay nevada, no puede podar, lo mismo en diciembre, que en enero, que en febrero, que en marzo, se prefiere, casi siempre se prefiere, en meses de febrero, y en la luna, cuando la luna está en menguante. En este caso, ya la producción pasó, porque estamos en el mes de noviembre, y fue en octubre. Siempre, estamos en el mes de octubre, en este caso, la mata, como puedes ver, está muy enferma. Este año, yo hice una poda adelantada, porque desde octubre, del año 2010, la mata tuvo su producción, en julio, y en julio, yo la coseché, y la podé. Y esto es lo que ha recoñado ella, desde julio hasta acá. Y primero, coleció mucho, pero después, hubo unas lluvias fuertes, en agosto, hubo una lluvia, con una alta humedad, de 10 con pino, y la planta, volvió a llenarse de hongos. Los hongos que tiene, son antarnose metió, principalmente. La antarnose metió, se manifiesta en los hongos, en los hongos, en los hongos, en las hongos. En las hongos, en los hongos, y en los hongos, en los hongos, entonces comenzaba a hacerle, tratamiento de cal, tratamiento con, con sulfato de cobre, tratamiento de productos, de contacto, quincenales o semanales, y solamente dejar, para el final, para la época de, de floración, si acaso, los productos sistémicos, que son más fuertes, si es necesario emplearlos. Mayormente, mayormente, las personas, que hacen una poda, muy fuerte, logran buenas cosechas, y no la matan, se la enferma tanto. ¿Qué pasa? Que el productor, se va enamorando, de su mate, entonces la deja, que se extienda más, la deja con mucho bajo, y la mata, hace una floración, muy bien, hace una enramada, muy fuerte, muy grande, tiene un gran volumen, un dosel muy alto, muy fuerte, muy profundo, y ese dosel, le impide, que la mata, pueda, florearse bien, y pueda, ventilarse bien, con esa, si no se ventila bien, y no se florega bien, los hongos proliferan, como en todo, por la alta humedad, y, y la, llega, de ser tolerante, y llega, a enfermarse la mata, ya, estamos en estado, se le llama enferma, ya, cuando ya la producción, tiene pérdidas económicas, ahora, las personas, que hacen una poda, estricta, yo aquí, tendría que quitar, unas, dos terceras partes, de toda la madera, que hay, para que, quedara con menos, un volumen de madera, para que, la brotación, fuera fuerte, no fuera tan abundante, y la mata, no se enfermara, pudiera ventilarse bien, y no se enfermara, el año pasado, yo tuve, una cosecha, de diez quintales, en esta mata, en esta planta, son dos plantas, que están sembradas, abajo de la tierra, aquí arriba, las tengo, en forma de pérgola, casi todas las personas, las usan en forma de pérgola, las abiendo, los racimos, los racimos, los sacan, los sacamos, los racimos, para que cualquen bien, no se, no queden atrapados, entre los harascas, o entre los cables que hay, y, pero conozco personas, que tienen, placas azoteas grandes, y con, puce hasta treinta quintales, en el caso, no es morales, en cada guante, es un productor, de referencia nacional, esta variedad, que está aquí, es una especie, es una especie americana, que puede ser, pandemieria, piparis, piparia, las especies europeas, son más sensibles, a las enfermedades, y se cultivan menos, las especies europeas, en la mer, se cultivan en los terrenos, en forma de faldera, y en hilo, tengo conocimiento, por las revistas, cultivos tropicales, por ejemplo, de que producen, hasta 20, y 30 quintales, por hectárea, esto que vemos aquí, es una uva, que ya, para el menguante de febrero, la voy a, la voy a cosechar toda, y voy a probar la mata, ahora está muy fea, pero no siempre ha sido así, tenemos fotos ahí, que pueden probarlo, voy a decir, como hay de alguna, y la de arriba, ¿fue? no, sí o no, la quedamos muy buena, como decíamos esta producción está fuera de tiempo incluso la cosecha de ella este año la hice hice una poda que nunca la hago en Cuba hay gente que la da por pensar en dos podas pero eso realmente no se recomienda esta sería la segunda producción que es muy escasa pero bueno esto normalmente se llena de uvas algunos plantean que se podría obtener desde 15 a 25 libras por metro cuadrado la uva es un trabajo en verde, una poda en verde muy importante o sea cuando ella comienza a echar los salmientos si el salmiento es de crecimiento uno tiene que partir de las puntas a ver donde hay uno por ejemplo mira Fabio por ejemplo si el salmiento es de crecimiento si el salmiento es de crecimiento el salmiento es de crecimiento la uva crece con una abundancia que todos los días crece en una semana en todas sus puntas es importante que la mata cuando uno la vaya a trabajar la trabaje completamente no puede dejar unos gajos trabaja unos si otros no porque entonces se va por esa parte el trabajo de poda se arruina puesto que aquellos gajos van a llevársela los que no se trabajan se llevan las materias sustancias nutritivas hay que trabajar toda la planta en eso esta la dificultad hay que atender a todos decíamos que no se puede dejar con tanta gajazón con tantos aparatos foliales hay que reducir el aparatos foliales a lo último y eso es una cosa que para el cultivo de uvas en azoteas es muy difícil de saber la carga de cojas porque la carga de cojas depende de los nutrientes que tenga el suelo depende del tipo de suelo depende del régimen de lluvias depende de la variedad también de las fortalezas que tenga la variedad es muy difícil determinarlo pero con los años uno va entendiendo cuál es la carga de cojas y personas en cuanto ya lo saben ya saben que cortan hacen la coja una cuarta más grande más hacia adelante y ya eso es suficiente aquí tenemos una vista de sin fuego estamos bien ahí esta es la trastonería de petróleo y esta es la termoeléctrica de sin fuego ahí mismo está el mar ahí a 200 metros pero la salinidad es buena para la uva la uva puede sobrevivir con buena salinidad por eso aquí estamos donde estamos estamos como a 15 metros a 12 metros de altura una de las uvas más altas del mundo podemos reclamar de Tegro Greenies todos los días